muy bien eso es una plancha compactadora el problema de esta plancha compradora que no está arrancando entonces tenemos pues es una máquina semi nueva realidad sea solamente que están parada un tiempo de un mes pero eso no es la consecuencia por lo que no quiere arrancar debía arrancar esta máquina es una marca color muy buena de 14 hp el problema es lo que hemos encontrado la falla que el sensor de presión de aceite está averiado es decir el sensor de presión de aceite está en la parte interna del motor de acuerdo qué pasa eso de que ese sensor de mide digamos que no hay aceite no va a haber presión por lo tanto digamos se va a apagar tu motor fue arrancar y a la vez al mismo tiempo apagar eso sería eso es su forma correcta que trabaja pero cuando está averiado es decir esto internamente se pega y hace tierra digamos al sistema y al sistema de encendido a la chispa entonces al hacer tierra la chispa nunca va a arrancar y es lo que está pasando ahorita vamos a hacer el arranque puede la raca metro ahí está abierto la feria en un ratito vamos a en el cargador hay que cerrar el pase de aire el choque lo llama el pase de comida abierto y ahí darle la arranque 1 tierra 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 el choque el blanco eso ahora el arranque lo que hay no más hay no hay no más ok vamos a desconectar el sensor de presión de aceite solamente para ver para explicar y para que me puedan entender lo que estoy hablando es decir en ese momento lo que estamos haciendo es anular el sensor es decir está libre no hay nada de puesta tierra en este caso como está conectado y no lo que arrancar es porque este señor está haciendo tierra digamos y le está haciendo de que el sistema de bujía el sistema de suministro de chispa esté digamos cancelado es como que si yo tuviera en off algo así es lo que está pasando ahorita entonces como al desconectarlo en lo que estoy haciendo simplemente es anular y este señor que queda libre entonces ahí va a tener que arrancar arrancarlo vamos a hacer el pase arrancar a 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 10 ese es lo que está pasando entonces el sensor definitivamente está billado es por eso que no prendes eso es eso normalmente pasa en muchos motores lo que son de este tipo de equipos con un cilindro, puede también ser la marca Honda o otro tipo de marca, siempre te viene ese protector, es decir, el sensor de presión. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se malogra? Porque simplemente está en parada. Como está en parada, digamos, el aceite internamente se degrada y esto hace de que el sensor se queda pegado y ya definitivamente se tiene que hacer el cambio, ¿no? O caso contrario, pues una emergencia es recomendable anular simplemente y puedes seguir trabajando. Pero ese sensor es muy importante que tenga porque finalmente ese es lo que obviamente va a mantener, digamos, activo cuando tú arrancas tu motor, te vas a saber que hay presión de aceite. Cuando hay presión de aceite, ese señor se desactiva. Entonces, ese es el problema, amigos.